Para entender a Peter en esta historia tenemos que analizarlo justo donde lo dejamos en el anterior análisis y en la escena que Marvel's Spider-Man 2 nos brinda cuando nos adentramos en su mundo interno. Siempre digo que el trauma psicológico es la herida que te hace vivir en el presente como si revivieras constantemente tu pasado y esta escena lo refleja a la perfección. Peter sigue culpándose por la muerte de May, sigue sufriendo en silencio por no haber sido suficiente y no ser capaz de proteger a quien más quiere, una idea que le aterra y le hace exigirse a niveles que afectan su salud mental. La trama del simbionte refleja bien como tantas otras que a medida que se expone al traje, su rabia, el rencor y el resentimiento son el motor principal de su trauma y lo que da cada vez mayor espacio a la parte de Venom. Llegará a verbalizar que gracias al traje es capaz de ser un Spider-Man chetado que protege mejor la ciudad, justo lo que necesita el mundo. Y eso es mentira, es lo que necesita él. Una de las cosas que me han parecido más interesantes del personaje de Peter Parker es como a través del traje del simbionte, que aparte de ser ficción, es una representación metafórica de muchas cosas que pasan a nivel psicológico en muchos de nosotros, es el reflejo de la rabia fruto del trauma, de cómo esa rabia poco a poco nos va consumiendo, ya no solo a nivel simbólico, sino a nivel psicológico, emocional, incluso físico. Es muy característico en el traje, de hecho lo estaréis viendo ahora mismo, cómo poco a poco, a medida que se ve expuesto al traje, al simbionte, se va transformando. Aparece como mucho más marcada esas expresiones faciales de la rabia, de la venganza, de la culpa, pero del dolor al fin y al cabo. Y esto es algo que, como digo, en personas que llevan mucho tiempo arrastrando esas vivencias heridas, traumáticas, lógicamente van sufriendo las secuelas de estar expuestos a ese tipo de emociones. Algo que no solo nos afecta psicológicamente, sino también emocionalmente y físicamente. Es muy característico y, insisto, me ha gustado mucho la escena en la cual llega completamente agotado y se tumba en su cama, se duerme completamente exhausto. E insisto, es el reflejo de muchas personas que tienen este tipo de sintomatología, ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático y un sinfín de secuelas psicológicas y se sienten agotadas. No dejo de escuchar personas en consulta repitiendo lo mismo, que se sienten muy cansadas todo el día, que llegan al final de semana completamente agotadas y que hagas lo que hagas, sigues cansado. Y esto es algo, como digo, y he dicho a lo largo de este vídeo, que conviene tener en cuenta porque si estás notando quizás este tipo de señales y de síntomas, es momento quizás de parar, de parar, de replantearte muchas cosas, de redefinir muchas cosas y de quizás tomar otro rumbo en tu vida que quizás sea mucho más sano y mejor para ti. Peter necesita sentir que tiene el control en todo momento, que tiene la fuerza necesaria y suficiente para protegerlos a todos. No solo a la ciudad, sino a sus seres queridos, una fuerza y un nivel de exigencia que garantice su seguridad. Pocos se han fijado, pero la escena en la que llega completamente agotado tras luchar contra alisar y quedar rendido en la cama me ha parecido una absoluta maravilla. No solo porque refleja el grado de agotamiento físico y mental que las personas con trastornos de ansiedad o con trastornos de estrés postraumático llegan a alcanzar. Algo que afecta a sus relaciones, sino también su desempeño diario, sino porque es el reflejo perfecto del trauma. Y es que además en la siguiente escena, en la que pierde el control y al día siguiente no recuerda absolutamente nada de lo que pasó, tenemos un claro síntoma de la amnosia disociativa. En consulta he escuchado a muchas personas que sienten que no recuerdan algunas cosas de su vida, momentos y escenas puntuales después de un episodio estresante que las ha sobrepasado. Un síntoma que refleja bien el grado de dolor, estrés y agotamiento al que se someten, llegando a disociar como forma de sobrevivir. Un claro indicio de que debes parar y cuidarte. La culpa de no sentirse suficientemente bueno o de no hacer lo que debe hacer en todo momento, el miedo a perder a quien más quiere y sentir la profunda soledad y dolor que conlleva en las pérdidas no solo es algo propio de Peter, sino de todas las personas que de una forma u otra lidian con el dolor de haber perdido a sus seres queridos. Son estas personas las que lidian con las secuelas del trastorno de estrés postraumático, la ansiedad, la irrestabilidad, las pesadillas, la exigencia y unos niveles de estrés tremendos que terminan de romperles poco a poco. Un dolor con el que conecta cuando debe dejar ir a su mejor amigo. ¡Colemos el mundo, Pete! ¡Juntos! Harry sirve en esta historia como catalizador del trauma de Peter. El personaje en sí mismo es el reflejo de las mismas sensaciones de Peter. Harry no solo se siente insuficiente para su padre Norman, sino que tiene que lidiar con la pérdida de su madre junto a la vulnerabilidad de su enfermedad y el dolor del que se alimenta a Venom. Es que es el dolor el protagonista principal de Marvel's Spider-Man 2. Es el dolor que sumerge a Kraven en una lucha constante para perseguir su propia muerte y negarse a aceptar el morir pacíficamente. Es el dolor de haber perdido a quien más quieres o a las personas que conforman tu vida lo que te hace exigirte, machacarte y sentir que hagas lo que hagas nunca será suficiente, como el caso de Miles o el caso de Peter. Nunca será suficiente para recuperar a esa persona que te quiso, te cuidó y te acompañó. Es el dolor lo que te lleva a recordar toda y cada una de las palabras, de los momentos en los que habéis reído, llorado o incluso los momentos en los que os habéis enfadado, lo que te sumerge en una culpa y en una ansiedad constante. Es el dolor de esa opresión en el pecho lo que no te deja respirar o el dolor de no poder ser quien eres por miedo a que te rechacen o no te acepten lo que te machaca día tras día. Pero si algo nos recuerda Marvel's Spider-Man 2 es que no se trata de hacerlo igual, sino de hacerlo mejor y recordar que no debes hacerlo solo. Marvel's Spider-Man 2 nos recuerda como gracias a los demás logramos salir adelante. Gracias al apoyo de MJ y de Miles, Peter logra volver a ser quien quiere ser. Gracias a sus desqueridos, Peter se permite finalmente parar y centrarse en vivir como Peter Parker y no ser Spider-Man. El trauma supone la ruptura con nuestra identidad y lo que nos hace seres humanos. Esos traumas necesitan sanarse y repararse gracias a las relaciones con quienes se interesan por nosotros, quienes nos ayudan y quienes nos escuchan. A veces da miedo poner voz a nuestros sentimientos y a cómo nos sentimos, pero es gracias a eso como logramos salir adelante y ser mejores. ¡Suscríbete al canal!